utilizas off store o site store para instalar aplicaciones fuera del app store en tu iphone o en tu ipad y te molesta tener esta limitación de tres aplicaciones solamente en este vídeo te estén enseñando un truco para que puedas evitar esta limitación así que comencemos hablemos primero sobre qué necesitas para poder prepararte para este tutorial y es que como mencioné necesitas tener ya sea off store o site store en tu iphone o en tu ipad ya yo aquí en el canal tengo vídeos tutoriales en los cuales te enseño cómo puedes instalar estos servicios así que asegúrate de ver estos vídeos primeros antes de continuar viendo este vídeo luego de eso pasemos ahora enseñarte qué tienes que hacer para poder evitar esta limitación en estos servicios para poder evitar esta limitación de solamente tres aplicaciones en off store y en site store estaremos utilizando un servicio llamado live container y lo estaremos descargando desde la aplicación desde el servicio de github asegúrate de crear una cuenta y que luego entonces puedas iniciar esa cuenta en github para que tengas acceso a este servicio y podemos descargar el archivo punto ipa de live container que es el nombre de esto que estaremos utilizando y para poder hacer eso vamos a bajar prácticamente más o menos hasta mediados por aquí donde vamos a ir a la pestaña de acciones una vez tocamos aquí vamos ahora a seleccionar la más reciente a la hora de hacer este vídeo pues es aquí la que dice aquí 206 tocamos aquí y bajamos un poquito más hasta prácticamente la parte del final donde aquí aparece el nombre de la aplicación el punto ipa y este botoncito de una flechita para poder descargarlo tocamos aquí para poder descargar ese archivo de la aplicación obviamente está un archivo punto zip así que asegúrate de poder abrirlo para poder extraer esa aplicación para poder extraerlo sumamente fácil simplemente tocas aquí el botoncito de descargas vamos ahora a la parte de descargas en la aplicación directamente de archivos de tu dispositivo y vamos ahora entonces donde dice con punto cada dt etc lo tocamos aquí para poder abrir ese archivo y como puedes ver ya tenemos aquí el archivo punto ipa abierto de ese archivo punto zip luego de que tengamos ya la aplicación abierta vamos a ir ya sea austral o side store dependiendo el servicio que estés utilizando vamos aquí a austral y vamos a tocar el botoncito de más para poder buscar esa aplicación que acabamos de extraer en mi caso yo lo tengo en icloud drive en la parte de descargas obviamente tienes que buscar exactamente donde tú abriste ese archivo toca aquí para poder instalarlo y asegúrate de obviamente tener ya sea un cable conectado a tu computadora o que estés en la misma red wifi para que se pueda instalar esta aplicación y no tengan ningún problema así que tengas en consideración aunque en el caso de side store pues puedes utilizar el servicio de bpn que ellos tienen para que necesites utilizar una computadora para poder instalar esta aplicación una vez tengan la aplicación instalada vamos ahora a abrirla pero todavía no podemos comenzar a instalar aplicaciones vamos aquí a la parte de configuración en la parte inferior y vamos ahora en el caso de austral tienes que tocar este botoncito donde dice patch o pachar o etcétera o hacer un cambio en cómo es que funciona en el caso de side store simplemente tienes que tocar este primer paso pero como estoy utilizando austral te están diciendo cómo es que funciona tocamos aquí hacer ese parche en austral le damos aquí a que queremos hacer ese cambio dentro de austral te estará llevando aquí a la aplicación y tienes que tocar donde dice remove up extension tocamos aquí este botoncito rojo y se estará como actualizando la aplicación haciendo un proceso para que todo esto funcione sin ningún problema y una vez termine seguiremos el próximo paso luego de que termine el proceso se estará como reinstalando la aplicación no te preocupes ni ningún problema con eso una vez que termine ese proceso entras aquí para poder validar que la aplicación está funcionando y vamos otra vez a live container y como aparece aquí dice que lo hagas otra vez pero no tenemos que hacerlo otra vez ahora simplemente tocamos esta parte de arriba donde dice 0 y el certificado para que pueda funcionar sin tener que utilizar el servicio de y que funcione sin ningún problema esta aplicación del life container y una vez más estará actualizando la aplicación para que esto todo pueda funcionar perfectamente y ahora sí una vez termine este proceso pues podemos ir otra vez al life contiene y ahora como nos parece aquí dice que está funcionando sin ningún problema le damos aquí ok y estará haciendo ahora el proceso otra vez de validar la aplicación para que todo esto pueda funcionar y que puedas instalar aplicaciones y no tenga la limitación de tres aplicaciones que ha reinado ya por mucho tiempo luego de que termine ese proceso ahora sí finalmente podemos ir al life contiene y ahora sí estará funcionando sin ningún problema y ahora lo que tenemos que hacer es similar a lo que hacemos en austro win 6 tour aquí tenemos un botoncito de más en la parte superior y aquí simplemente lo tocas y ahora vas a poder buscar esa ipa o esa aplicación que quieras instalar en mi caso tengo algunas ya descargadas en mi cuenta de aquí de icloud drive tocó aquí y vamos a simplemente para hacer un ejemplo descargar y abrir dolphin para que puedas ver cómo será este proceso de instalación y como puedes ver la aplicación se estará instalando aquí vamos a abrir otra más simplemente para que puedas ver el ejemplo voy a que abrir el emulador provenance que lo puedo ya tener descargando obviamente el ipa y puedes ver que ya tengo ahora mismo cuatro aplicaciones en mi dispositivo a diferencia de lo que podía tener anteriormente en austro y simplemente vamos a instalar aquí la parte de whatsapp que hay muchas personas que quisieran tener dos aplicaciones de whatsapp pues eso lo puedes hacer aquí sin ningún problema aquí instale una versión modificada de whatsapp que permite tener dos cuentas o dos aplicaciones de whatsapp y como puedes ver ya tengo estas tres aplicaciones que viven aquí y el truco que estaremos haciendo sería como emular que esta aplicación está corriendo en vez de la de live container así que digamos que por ejemplo quiero abrir el emulador provenance pues simplemente le di a correr y ahora cuando abra la aplicación de live container en vez de abrir live container estará abriendo provenance como puedes ver aquí y puedo utilizarla sin ningún problema y digamos que cierro ahora entonces la aplicación voy ahora a live container y me aparecen otra vez las tres aplicaciones que tengo aquí anteriormente y digamos que ahora quiero tener dolphin pues simplemente tocó dolphin y ahora como puedes ver ha abierto la aplicación de dolphin y la puedo utilizar sin ningún problema así que sin duda alguna este servicio de live container es una alternativa excelente para que puedas tener más aplicaciones instaladas fuera del app store sin tener que tener la limitación de tres aplicaciones que hemos tenido ya por mucho tiempo en los servicios de off store y side store ahora bien un truco que puedes activar para poder abrir estas aplicaciones un poco más rápido y no tener que ir directamente a la aplicación de live container es que digamos que por ejemplo quieres abrir más rápido provenance simplemente dejas el dedo apretado y ahora le das aquí el botoncito de add to home screen y vas a seleccionar la parte de app clip y esto ahora estará creando como un perfil que estará instalando como un atajo para poder abrir la aplicación mucho más rápido aquí te está mencionando que se descargó un perfil le damos aquí a cerrar y ahora vamos a ir a la aplicación de configuración vamos a hacer uno de aquí un momento para poder enseñarte a dónde que tienes que ir vamos a bajar a la parte de general y bajamos hasta la parte de administración de dispositivos y bpn y ahora simplemente vamos a la parte de provenance tocamos aquí y le damos instalar un perfil ingresamos el código del dispositivo y te estará enseñando qué tienes que hacer luego de que escribas el código simplemente das aquí a siguiente para que se instale este perfil y de esta manera ahora tendrás como te mencioné un atajo para poder abrir la aplicación así que en vez de tener que ir a live container para poder abrir esta aplicación digamos por ejemplo que quiero abrir provenance como te mencioné anteriormente pues tendría que ir a live container y abrirlo para que se abra esta aplicación pero ahora simplemente tengo este atajo en mi pantalla de inicio que puedo tocar para ir directamente a que se abra esta aplicación ves que hizo como un cambio de juego prácticamente en la aplicación para que se pueda abrir sin tener que ir originalmente a la aplicación de live container como pudiste ver este proceso es bastante sencillo es posible que haya ciertas limitaciones no todas las aplicaciones estarán funcionando pero como pudiste ver algunos emuladores y también vas a poder instalar otras versiones de aplicaciones como es el caso de whatsapp o cualquier otra aplicación que quieras tener doble puedes utilizar este servicio para poder lograr esto en tu iphone o en tu ipad ahora que hemos llegado al final si tienes alguna duda o pregunta de este servicio déjamelo saber acá abajo en la descripción de este vídeo y con gusto voy a tratar de ayudarte así que no te preocupes déjame ese comentario acá abajo y si este vídeo te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este y trucos de aplicaciones para que puedas tener y hacer más cosas con tu iphone recuerda que también acá abajo tengo un vídeo con un sinnúmero de alternativas para poder instalar aplicaciones fuera de apps así que te lo dejo también acá abajo para que lo puedas ver después de este vídeo gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego